Cuando Moisés da instrucciones a Arón y a sus dos hijos sobrevivientes, Eleazar e Itamar, en Levíticos 10.6 se menciona específicamente dos acciones que se les prohíbe realizar en medio de la tragedia. 1. Descubrirse la cabeza. Esta expresión se refiere a quitarse el turbante o el sombrero que usaban como parte de su vestimenta sacerdotal. El sombrero era un símbolo de su posición y autoridad como sacerdotes. Al quitarse el turbante, se mostraba una falta de respeto y reconocimiento hacia la santidad de Dios y su juicio sobre la conducta inapropiada de Nabal y Abihu. 2. Rasgarse los vestidos. Rasgar los vestidos era una práctica común en la cultura antigua oriental como señal de duelo y aflicción. Era una forma visible de expresar tristeza y dolor por una tragedia o pérdida. Sin embargo, en este contexto específico se le prohíbe a Arón y a sus hijos rasgar sus vestidos como señal de duelo por la muerte de Nabal y Abihu. Esto se debía a que como sacerdotes consagrados debían mantener una posición de santidad y no debían distraerse de sus deberes sagrados incluso en medio del duelo. En resumen, en Levítico 10.6, descubrirse la cabeza y rasgar los vestidos se prohíbe como una muestra de respeto y reconocimiento de la santidad de Dios, así como una forma de mantener el enfoque en su servicio sacerdotal incluso en momentos de tragedia y duelo.